Amor, escucha esta canción No, no me puedes engañar Tú no, vas a salir para regresar No, no me pidas que te olvide No me digas que lo nuestro se acabó No, no pretendas decirme Que lo nuestro, un fracaso total No, yo no quiero que me olvides Y ahora resulta que te tienes que marchar No, no te vayas por favor No, espera un segundo por favor Amor, y yo, yo solo quiero decirte Que sin ti, yo no podré vivir No, no te vayas No, no te alejes de mí No, no olvides esos momentos Que vivimos tú y yo No, no te vayas por favor 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 No, no te alejes de mí No, no te vayas por favor 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 Y que entiendas que no podré vivir sin ti Por favor no te vayas No, no te vayas por favor No te alejes de mí Tú y yo Tú y yo